¿Cuál es tu valoración de partido? Bueno, sabíamos que era una pista muy difícil, aquí siempre cuesta ganar, es un rival que al final juega muy duro y más en su casa. Sabíamos que teníamos que salir muy concentradas, hacer las cosas muy bien, sobre todo en defensa, y luego jugar nuestros balones y nuestras opciones en ataque y tener muy claro a las jugadoras que había que parar y cómo jugar. Hemos salido muy concentradas, en el descanso hemos demostrado que veníamos a por el partido, y luego hemos seguido con la intensidad, ya se han visto que no han podido, en ningún momento han bajado los brazos, pero yo creo que ha sido una victoria merecida. Desde el principio os habéis posicionado en el marcador y habéis hecho durante todo el partido un juego muy ofensivo. ¿Cuál crees que ha sido la clave? La clave es nuestra defensa, cuando descendemos desde arriba, cuando presionamos desde el primer pase a su base, a sus aleros, nuestros pibos han trabajado muy bien para parar a su juego interior, y yo creo que ha estado la clave en ser muy ofensivas, o sea, de presionar mucho al balón, de no dejarles jugar cómodas, y al final, pues bueno, ahogarlas un poquito para que no hiciesen su juego. Quizás en el segundo y tercer cuarto, y bajando un poco la intensidad, el CREF ha empezado a remontar. ¿Cuál crees que ha sido el fallo? Bueno, al final es un equipo que tiene talento, en la primera parte creo que estaban en un 7% en tiros de dos, es muy raro en ellas, nosotros nuestro acierto era muy muy grande, y yo creo que ha estado un poco la clave, el tercer y el cuarto cuarto, como es normal, ellas han empezado a meter unos pocos más de tiros, se han metido en zona, nosotros hemos bajado un poco la intensidad, si puede ser, y bueno, el partido nos hemos dejado llevar un poco, pero yo creo que es una victoria muy muy trabajada, muy difícil ganar fuera de casa, y más tan abultado como lo hemos hecho. Bueno, pues no muy buenas, una derrota dura, sobre todo por la manera de perder, que al final yo creo que nos pasan un poco por encima, y pues bueno, pues dolidas, y a ver si empieza la semana pronto ya, y podemos concentrarnos en el siguiente. Una de las estrellas del CREF, como es Litel, se ha leccionado en el último cuarto, ¿cómo crees que va a vivir el equipo esa baja? Bueno, esperemos que no sea mucho, y que pueda volver cuanto antes, pues intentando suplir una baja importante, si se diera el caso, y pues trabajando durante la semana para ver cómo podemos suplirlo. Pues un partido de 10, creo que no ha habido fallos ni en defensa ni en ataque, sabíamos a qué veníamos, si que era una pista muy dura, y pues hemos demostrado que somos un equipo que tiene que estar arriba. De principio os habéis puesto por delante del marcador, ¿cómo ha visto el CREF? ¿Cómo os han puesto las cosas, fáciles o difíciles? Hombre, creo que el parcial que les hemos hecho al principio, pues ellas no han sabido de responder, y entonces nos han dejado ya jugar con facilidad hasta el final, pero bueno, es un equipo duro y hoy no sé qué le ha pasado. No ha impresionado como siempre. Quizás en el segundo y tercer cuarto habéis bajado un poco la intensidad, el CREF ha empezado a remontar, ¿cuál ha sido el fallo? Sí, al final cuando haces unos parciales de estos, pues siempre pasa que te relajas, pero bueno, ya nos ha dicho Mario que sigamos, y bueno, nos hemos relajado, pero no me ha parecido que tampoco tanto, hemos sabido llevar la diferencia en todo momento. No, bueno, creo que ha sido superior desde el minuto uno, no nos hemos enterado de nada en el partido, no hemos tenido una buena actitud y bueno, pues el marcador ha sido reflejo de nuestro mal juego. Con respecto a la defensa, ¿consideras que el equipo ha estado acertado? Que va, como el culo, hay que dar tres pasos hacia adelante y empezar a apretar ya, porque si no vamos a pasar muchos problemas. ¿El juego del Gernitka quizás ha sido más agresivo? ¿Se ha vivido así en la pista o cómo lo habéis vivido? Es un equipo que mueve muy bien el balón, sabe cómo quiere jugar y siempre busca dar un pase más y buscar a la persona que está sola. Y bueno, creo que lo han hecho muy, muy bien. Y bueno, nosotras no hemos salido a tope, no hemos defendido como hay que defender y normal que perdamos de 40. ¿Y qué fallos destacarías del partido, los más significativos? Para mí la defensa, porque el ataque puedes meter o no, pero en defensa es si quieres o no quieres. Y cuando pierdes de 40 no puedes estar a 3 metros en defensa, tienes que estar comiéndote el balón. Si no, no sé qué es. Vale, pues muchas gracias por las palabras. Gracias.